Un espacio pensado para todas las personas que amamos Euskaldería, vivamos donde vivamos, hayamos nacido aquí o allí, un espacio para quienes se sienten parte de la gran comunidad vasca o simplemente tienen interés en conocerla un poco. Esta es ya la octava entrega y como ya os anuncié, lo prometido es deuda, así que aquí está Óscar Matute, diputado de Euskaldería Bildu en el Congreso Esquerricasco Óscar. Suri, no pide a Chacarric. Cuidado, a sube de negociar, bueno, al grano, porque esto es un espacio breve, al lío. Al tajo, efectivamente, bueno, lo primero de todo, ¿por qué es importante que estemos, ya llevas cuatro años en el Congreso, Madrid representando a Euskaldería Bildu, ¿por qué es importante que estemos allí? Hombre, yo creo que en todos los lugares donde se decidan cuestiones que afectan a la vida de los vascos y de las vascas, tenemos que estar presente, porque si nosotros no estamos, otros van a decidir por nosotros y por nosotras. Y para una fuerza como Euskaldería Bildu, que quiere defender los intereses de las mayorías populares de Euskaldería, de la clase trabajadora, de la gente humilde de este país, es importante que tengamos una voz propia y que esa voz propia haga valer la defensa por más derechos, más libertades y por un marco de justicia social para todos y todas. Eso solo lo hace Euskaldería Bildu. Hay otros partidos de ámbito vasco que probablemente piensen más en una clave de sostenimiento de estructuras empresariales. Nosotros queremos estar ahí para pelear los derechos de la gente. ¿Y qué es lo que habéis hecho, por ejemplo, por visualizar en estos cuatro años? Bueno, yo creo que se han conseguido muchas cosas. Podríamos hablar en materia laboral de qué hemos conseguido dignificar a través de medidas, como por ejemplo la implantación de inspectores de trabajo con una mayor cantidad, para que se persigan las vulneraciones de los derechos a los trabajadores y trabajadoras. Hemos conseguido aumentar las pensiones, las no contributivas, que son las más bajas, y las de viudedad, que siempre es el colectivo olvidado. Hemos conseguido una ley de vivienda para garantizar el derecho al acceso a la vivienda, sobre todo en la realidad del alquiler, que está desorbitada en todos los lugares y también en Euskaldería. Hemos conseguido a través del escudo social que la gente no fuera desahuciada, que se pudiera hacer frente a los gastos de agua, luz, electricidad de mucha gente. Son muchas medidas de ámbito social las que hemos conseguido para que nuestra ciudadanía, la ciudadanía de Euskaldería, tuviera más dignidad en sus vidas, porque en definitiva Euskaldería Bildu se debe a eso y nace para eso, para dar más dignidad a las gentes de este pueblo y para llevar a este pueblo hacia la libertad. Y ese es también el reto que tenemos por delante. Y ahí quería ir además, tú estás desde el inicio, desde el nacimiento de Euskaldería Bildu, pero tu trayectoria política no ha ido por, digamos, la izquierda independentista clásica. ¿Por qué participaste desde ese nacimiento? Bueno, ya son 12 años, ¿no? Que cumplimos 11. 11, siempre me lío. ¿En el 2011? 12. Bueno, pues eso, ya es tiempo como para hacer una valoración. Bueno, yo he nacido aquí, yo ya sé que hay vascos también al otro lado del océano, como los que nos van a ver, pero yo he nacido aquí y yo siempre he pensado que una persona de izquierdas, tanto porque ha nacido en una realidad como porque vive en esa realidad, tendrá que sentirse representado en la izquierda de esa realidad. Es decir, si uno vive en Suiza, pues buscará la izquierda que haya en Suiza. Si uno vive en Francia, buscará la izquierda que haya en Francia. Si uno vive en Gran Bretaña, pues buscará la izquierda que haya en Gran Bretaña. Y desde ahí actúa de manera colectiva para defender o para ampliar los derechos de la gente, digamos, en concordancia con lo que son los valores de la izquierda, ¿no? De más justicia, más igualdad, más solidaridad. Si yo he nacido aquí, lo normal es que yo participe de la izquierda de este país. Y la izquierda de este país es Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu es la expresión de la unidad de fuerzas de diferentes expresiones de la izquierda vasca para construir un sujeto político al servicio de la gente que nos lleve a la emancipación nacional y a la emancipación social. Yo creo que eso es lo que alimentó la idea que hizo nacer Abildu y es la idea que sigue alimentando nuestro trabajo. Como última, porque esto es un espacio muy breve y ya me gustaría, se podía estar un buen rato, pero tenemos que ser breves. No sé, si quisieras comentar algo, dirigirte a la gente, bueno, este espacio nos ve gente de la diáspora vasca, de Argentina, de Uruguay, de Chile, no sé, si quisieras comentar algo. Sí, yo sé que aunque, como decía, nos separa un océano a distancia, lo que pueda pasar el 23 de julio también depende de ellos y de ellas. Es muy importante que acudan a votar y que voten, porque aunque el recuento oficial se hace el domingo, los votos cera cuentan mucho y sería precioso que el segundo escaño por Vizcaya y que la senadora por Vizcaya lo obtuviéramos gracias a ese voto cera. Así que pediros que nos ayudéis, que arrimemos el hombro juntos, aunque nos separe en muchas distancias geográficas, estamos muy unidos en lo sentimental y consigamos que la izquierda de este país y que este país siga avanzando hacia mayores cotas de éxito. Bueno, yo creo que ya no puedo redondear mejor que esto, esto no se puede superar. Seguro que sí. Nada, lo demás en otra ocasión seguimos. Va, Esquerri Casco. Y la senadora es Yasone, la senadora por Vizcaya. A ver, Esquerri Casco. Sube ahí. Y Esquerri, bueno, va un duisán, un duibili, eta urren gorarte. Ur. Ur.